Es un avance muy importante que hace mucho tiempo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial venimos trabajando. Esta propuesta, el Congreso tuvo finalmente la aceptación de las dos cámaras y significa un mensaje muy claro. Quien conduce no puede beber alcohol, hoy se transforma en una ley nacional promulgada por el Presidente, y que viene a prevenir frente al siniestro que hoy tiene datos muy precisos de lo que significa la intervención del alcohol. Esta experiencia hay que recibirla, hay que obviamente comunicarla, hay que visualizar este problema, y sobre todo hay que sancionarlo, porque es responsabilidad de quien conduce, en este caso, a no beber alcohol. La ley de alcohol cero trabaja específicamente esto, concientiza, transmite un mensaje muy claro. Es muy difícil para alguien que está bebiendo alcohol, calcular exactamente 0.4, 0.5, 0.6, y ustedes saben que el límite que teníamos en la legislación anterior era 0.5 de consumo de alcohol. Eso hoy el mensaje es contundente, es cero. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas de colectivos que hagan paro? ¿Qué se dispuso teniendo en cuenta lo que significa esto? Bueno, cuando hay empresas que son concesionarias de un servicio público, que debe ser regular, continuo, que tiene justamente una concesión del Estado, cuando hay empresas que intempestivamente y sin aviso previo, y sin ningún tipo de procedimiento, y deja a miles o a veces millones de pasajeros en la calle esperando un micro, lo que hemos hecho es establecer un procedimiento regulado para justamente reemplazar a quienes toman estas decisiones de una manera que muchas veces tiene un impacto muy fuerte sobre la vida de cada uno de nosotros. Estamos hablando de una medida tomada por los empresarios. Estamos hablando de una medida tomada por empresarios, intempestivamente. Esto no afecta el derecho legítimo que tienen los trabajadores a justamente los reclamos que, bueno, son parte de un derecho constitucional.